Vamos a verlo, Juan Valentín, vamos a ver Archipi cantando la rumba de Antonio Martín. ¡Vale! Vamos a hacernos la rumba de la lucha. ¡Vale, Mejía! ¡Vale, mejía! ¡Vale, mejía! ¡Vale, mejía! ¡Vale, mejía! ¿Qué le ha gustado a mi mujer bailar eso de novio, así que yo? ¡Venga, vámonos! ¡Vale, mejía! ¡Vale, mejía! ¡Vale, mejía! ¡Vale, mejía! Si tú quieres ser feliz, vente conmigo a la luna. Si tú quieres ser feliz, vente conmigo a la luna. Que allí juntos encontraremos la verdad de la fortuna. Chimilicu, 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 chimil Podremos vivir sin pagar contribuciones, sin abuso y sin problemas, y sin contaminación. Quiero que te venga a la luna, porque allí está la fortuna y nuestra felicidad. Sala, en la luna me libero, y un momento a madurero, y a la luna vamos ya. A uno pronto, mi amor, sin que llegue a los oídos, que pronto estará la luna, igual que el corredorío. ¡Gracias!